Buenos Aires, Argentina, el ex astro del fútbol Diego Maradona negó hoy que haya sufrido un problema de salud tras el partido que el seleccionado argentino ganó 2 a 1 a Nigeria en el Mundial de Rusia, hola mi amor, acabamos de aterrizar en Moscú. Ni paro, cardiorrespiratorio ni lesión ni nada, al contrario, le dijo el exjugador a su pareja, Rocío Oliva, en un audio que le envió vía WhatsApp y que le pidió que difunda a los medios. Diego Maradona celebrando la anotación de Messi ante Nigeria AFP de esta manera. Maradona, de 57 años, salió al cruce de los rumores surgidos en las redes sociales, que hablaban de una descompensación por consumo de drogas o alcohol, incluso, hasta anunciaban su muerte en Rusia. No sé de dónde sacaron que yo con coso, se hizo de cardio, NDR, problema del corazón, que me tuvieron que dar una inyección de adrenalina, me parece todo muy loco, muy estúpido, enfatizó. El campeón del mundo en México 1986 y subcampeón en Italia 1990, quien luego del partido viajó desde San Petersburgo a Moscú en avión. Le pidió a Oliva que se quede tranquila, al contrario, son Las 3 de la mañana y estamos llegando a Moscú, y sin ningún problema, sin alcohol, y sin ninguna historia importante, manifestó en el audio difundido por el portal de noticias Infobae. En un vídeo que circuló por Twitter, se veía a Maradona en mal estado tras el partido y un grupo de hombres lo llevaba hasta un palco porque no podía caminar por sus propios medios. Las versiones hicieron que las dos hijas que el exastro tuvo con su ex esposa, Claudia Villafañe, salieran a desmentir todo lo supuestamente malo que le estaba sucediendo a su padre. Dejen de decir mentiras, exigió Dalma, mientras que Yanina ironizó, parece que en el cielo también te podés sacar fotos, al reproducir una imagen de su padre antes de abordar el vuelo que tomó a Moscú. Patricia Villegas, presidenta de la cadena venezolana Telesur, donde Maradona tiene un programa junto al periodista uruguayo Víctor Hugo Morales, subió una foto del exjugador y bromeó, Diego, estás hospitalizado.